Ustedes periodistas de miércoles, tú comes gracias a mí, gracias a lo que hablas de mí. A veces no pensamos bien las cosas y nos ponemos el pie mutuamente y está mal. La expone públicamente, dice que es una hipócrita y una mentirosa y bueno, todo esto más, le dijo agarrón entre Ana María Alvarado y Bárbara del Regil. Pindo todo amor y ella pues ofende horrible y habla cosas horribles cuando es en corto y que no la ven, entonces también que no sea hipócrita, ¿no? No sé si le envío de celos, pero es en general, ¿eh? Yo a ustedes como periodistas, ustedes a mí. Es una tal por cual y una porquería y no sé qué, o sea, pues entonces ¿dónde esté el amor? Vamos a reconciliar. Bárbara del Regil critica fuertemente a una reconocida presentadora, llegando a insultarla hasta llamarla periodista de mierda. Ana María Alvarado la señala abiertamente como hipócrita y mentirosa, desencadenando un enfrentamiento público entre la conductora y la actriz. ¿Qué se dijeron te detallaremos a continuación? Ana María Alvarado, destacada comunicadora, ha iluminado la presunta doble moral de Bárbara del Regil, recientemente proclamada vencedora de ¿Quién es la máscara? 2023, en el cenit de la celebración por su triunfo en el programa, Alvarado rememoró un episodio en el que Regil la tildó de, periodista de mierda. A pesar de haber abogado por detener el odio en las plataformas digitales, no solo dirigido hacia ellas sino hacia todos, Bárbara de Regil ha sido señalada por Ana María Alvarado, quien desveló que la actitud de la actriz contradice sus propias expresiones. ¿Cuál es tu opinión sobre este enfrentamiento mediático? La verdad es que Bárbara de Regil es bastante complicada y bien pleitera. Es una mujer muy inclinada a los conflictos. Además, les contaré sobre la polémica en la que se ha visto envuelta. Resulta que en estos momentos, Regil está en el centro de atención porque ganó el programa, ¿Quién es la máscara?, y está bastante emocionada. Participó en el programa manteniendo su identidad en secreto durante mucho tiempo, y cuando finalmente revelaron el disfraz, resultó ser Bárbara de Regil. Ahora, la prensa está tratando de descubrir más sobre ella, preguntándose qué trae consigo, cómo se siente y qué dice desde el fondo de su corazón. ¿Qué opinas de toda esta situación? No obstante, los periodistas abordaron a Bárbara Regil preguntándole sobre si envió un mensaje a Alejandro Fernández, ya que ambos son muy cercanos, por el aniversario luctuoso de Vicente Fernández, donde Bárbara confirma que lo aprecia mucho y que ellos dos son muy buenos amigos, pero que eso se lo deja a la familia porque es muy privado. Sin embargo, se ve envuelta en controversia porque realizó un comentario sobre el concierto de Luis Miguel, insinuando que este último no la saludó, es decir, que no reconoció al público. Se le criticó por ese comentario y esta situación desató reacciones generalizadas, con muchas personas interpretando que no le gusta la música del cantante. Bárbara de Regil se defendió aclarando que todo se malinterpreta, ya que después dicen que no la saludan, y ella simplemente expresó que no son amigos. ¿Qué opinas de esta polémica? Bárbara, se expresa al señalar que deberíamos ponerle freno al gay en las redes sociales, no solo hacia ellas sino hacia todos, ya que somos seres humanos, a veces en realidad, no reflexionamos lo suficiente y nos tropezamos mutuamente. Sugiere que deberíamos respaldarnos y anhela la idea de la hermosa unión entre las personas desde un corazón bonito. Resulta curioso que Bárbara, a menudo, se manifiesta en redes sociales promoviendo el amor y la paz, buscando el bienestar. Sin embargo, sinceramente, no sé qué piensan ustedes, porque a veces se percibe que sus acciones son incoherentes. Es decir, expone una idea pero luego actúa de otra manera. Por ejemplo, se queja del gay y aboga por la armonía, pero en la primera oportunidad, se ensaña y se agarra de las greñas criticando a las personas por no hacer lo que ella cree correcto, desatando pleitecitos. Como cuando se enfrasca en discusiones por trivialidades como la elección de alimentos fritos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta aparente contradicción en sus acciones? Bueno, fue el caso reciente de la periodista Ana María Alvarado que comentaron en el programa En Vivo. ¿Y qué creen que Ana María dijo? No, mi siela, no te quieras vender así porque tú no eres así, expresó. Afirmó que había tenido un conflicto con Bárbara de Régil. ¿Recuerdan en 2021 cuando ella subió un video mostrando cómo se llevaba con su mamá y que le daba cabezazos y todo eso? También es violencia, ¿no? Entonces, María Alvarado comentó que no estaba bien. Que no venga a decir ahora que hay amor y paz. Entonces comenta Ana María que no estaba padre lo que hizo. Bárbara de Régil, en respuesta, arremetió con todo. Aunque no pudo repetir las palabras desagradables que le dijo, mencionó que eran unos periodistas de miércoles que se beneficiaban gracias a ella, que comían gracias a ella y que gracias a lo que hablaban de Bárbara de Régil era que tenía trabajo. Ana María Alvarado reveló que Bárbara de Régil la calificó como una periodista poco respetable. ¿Creen que hay contradicciones en la postura de Bárbara de Régil? ¿Qué opinas sobre esta polémica entre ellas? Ana María Alvarado salió al aire diciendo que no le crean, ya que se muestra como alguien encantador, lleno de amor y buena vibra con el mundo. No obstante, señala que, tras apagar las cámaras, tiene un comportamiento bastante ofensivo y trata mal a la gente. Además, la conductora no es la única a la que ha tratado mal. A Eva Sedeño, quien fue su compañera en cabo, es otra mujer con la que tuvo conflictos debido a las actitudes de Bárbara de Régil. Esto sugiere que no es la primera vez que surge un enfrentamiento debido a la conducta de Bárbara del Régil. ¿Qué opinas sobre estas acusaciones y la imagen dual que parece proyectar Ana María? La verdad, creemos que esta mujer no es congruente, especialmente porque tiene muchas seguidoras, chicas jóvenes que la siguen por mostrar una imagen saludable en todos los aspectos, con ejercicio y demás. Sin embargo, sentimos que la salud abarca todo, no solo hacer ejercicio, también implica ser buena persona y tener pensamientos claros. En cuanto a Bárbara de Régil, la percibo como una mujer bastante violenta y, a su vez, violentada. Aunque presume tener la relación perfecta, salieron a la luz unos audios donde su esposo le decía cosas feas. Esto me hace pensar que quizás está un poco sometida. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Es interesante ver cómo la imagen que proyecta en redes sociales, como alguien saludable y positiva, no necesariamente refleja su realidad interna. La influencia que tiene en las jóvenes que la siguen es significativa, pero, ¿realmente están recibiendo un mensaje coherente con la realidad de su vida? Al abordar la salud, ¿no deberíamos considerar también aspectos emocionales y relacionales? ¿Cómo afectan estos episodios conflictivos a la percepción que sus seguidoras tienen sobre la salud integral? Es una reflexión importante en medio de la aparente contradicción entre la imagen pública y lo que sucede en su vida privada. Creemos que al final no es positivo que ella critique a los periodistas por hacer su trabajo y comentar sobre ella. Es comprensible que sea desafiante, pero al final del día, es parte de su trabajo como figura pública. Es alentador que Ana María Alvarado haya salido a exponerla y haya indicado que no deberían creerle, cuestionando dónde está el amor cuando le envía mensajes despectivos. Hablando de Bárbara de Régil, ¿qué opinan sobre ella? ¿Cómo perciben a esta mujer? Personalmente, siento que es alguien complicada, siempre a la defensiva. Pero quizás sería interesante preguntarle y considerar la posibilidad de que pueda beneficiarse de terapia para entender mejor su perspectiva. ¿Qué les sugiere a ustedes esta situación? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.